¡Bravísimo! Increíble toda la ayuda que se ha recibido de RTS, se ha vuelto intenso con esta ayuda que arranca desde el día de mañana. Ha sido una jornada, una semana en la cual hemos recibido de todos lados, incluso del país, porque han venido personas de otros lados también a dejarnos su donación. Y mañana todo esto se concreta cuando Combate llegue a Santa Rosa. ¡Claro que sí! Déjenme mandar un saludo antes de ver cómo terminó la noche. Saludos para Josué Gurumendi Murillo y también para José Luis Castro y su esposa Cintia Vanessa Melo que cumple dos años de casado. ¡Perfecto! Y ahora sí, mi querido y estimado señor La Voz, cuénteme cómo quedó la noche. La noche azul es uno, naranja cinco. ¡Se viste de color naranja, naranja, naranja! ¡Perfecto! Gracias señor La Voz, gracias a todos por un programa espectacular compañera, los dejamos con la noticia. ¡Y luego viene copa! ¡Y mañana Santa Rosa! ¡Nos vemos, buen fin de semana! ¡Esto es Combate!